Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo configurar sonido Windows al maximizar y minimizar. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa sonido. Da clic en cambiar sonidos del sistema. En la ventana emergente, revisa que esté la opción predeterminado de Windows. Tras ello, en el campo eventos de programa, selecciona la opción maximizar. Ahora, desde el campo sonidos, puedes seleccionar el sonido que desees para cuando maximices una ventana. Recuerda que dando clic en probar, puedes escuchar cómo se reproducirá este audio. Tras ello, selecciona minimizar. Luego, desde sonidos, puedes establecer el sonido para el momento en el que minimices una ventana. Cuando configures esto, da clic en aplicar y aceptar para guardar los cambios. Puedes revisar que todo quedó correcto, maximizando y minimizando alguna ventana. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.